de las noticias de las 7. Tenemos vía telefónica a la presidenta de ASO Comunal Onda, Francia Elena Martínez Carrera. Presidenta, importante noticia, estará presente usted el próximo jueves 2 de mayo a partir de las 7 y 30 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal de Onda cuando arrancan las sesiones ordinarias del mes de mayo del Consejo Municipal. Bienvenida a las noticias de las 7. Gracias por recibirnos vía telefónica, Francia Elena Martínez, presidenta de ASO Comunal Onda. Sandrita, un cordial y fraternal saludo para toda la televidente de este prestigioso canal. Sí, Sandrita, el próximo 2 de mayo a las 7 y 30 de la mañana estamos invitados por la honorable incorporación del Consejo Municipal, ASO Comunal Onda, a que hablemos y socialicemos los temas importantes para la acción comunal en Onda como es el Plan de Desarrollo Comunal de ASO Comunal Onda y el Decreto Reglamentario 1501 del 13 de septiembre del 2023 que reglamenta la ley 2166 del 18 de diciembre del 2018, del 2021, perdón. Entonces, es muy importante para nosotros poder socializar este tema. Antes de iniciar, pues, invitar a todos los líderes y lideresas de Onda a que nos acompañen el jueves 2 de mayo a las 7 y 30 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal. Es muy importante, ya que vamos a socializar ese Plan de Desarrollo Comunal para que los concejales, los honorables concejales, les quede claro cuál es la intención, cuál es el objetivo, cuál es la misión, cuál es la visión de los organismos comunales en el municipio de Onda para poder vincularse al desarrollo económico y social de nuestro municipio en el tema del turismo, en el tema ambiental, en el tema de seguridad alimentaria, en el tema de los derechos humanos de la mujer, de la infancia, de la adolescencia, del adulto mayor, del deporte, de la cultura. Es transversal a todos los temas que tiene el Plan de Desarrollo Nacional y en eso le apuntamos a los cuatro primeros ejes que tiene ese Plan de Desarrollo, ya que es una política nacional de que todo el desarrollo se dé a través de los organismos de acción comunal, Sandrita. ¿Este Plan de Desarrollo Comunal es dos mil veintidós, dos mil veintiséis? Dos mil veintidós, dos mil veintiséis, fue aprobado el diez de febrero en una asamblea de arzo comunal, en la cual hizo presencia y darle de una vez el agradecimiento a nuestro alcalde municipal, el ingeniero Juan Enrique Rondón, que muy amable nos acompañó en esa asamblea con todo su equipo de trabajo, el secretario de Planeación, el secretario de Gobierno y para nosotros es muy importante que de mano la administración municipal conociera el desarrollo y la aprobación de este Plan de Desarrollo Comunal, porque son las iniciativas de la acción comunal de nuestros líderes comunales y es el desarrollo y el fortalecimiento de nuestros organismos de acción comunal. Una pregunta que me nace de esto, este Plan de Desarrollo Comunal dos mil veintidós, dos mil veintiséis, bueno, es histórico porque es la primera vez, se lo digo yo, en mi carrera periodística de veinticinco años, en el periodismo que escucho que un presidente va a socializar, en este caso una mujer, una presidenta, un Plan de Desarrollo Comunal. Esto es nuevo, ¿verdad? Sí, la ley veintiuno sesenta y seis nos habla que para poder tener injerencia en el ámbito municipal, en el Plan de Desarrollo Municipal, pues debemos de hacer los planes de desarrollo comunales, los planes estratégicos, los planes de acción. Onda, afortunadamente un equipo de trabajo de los compañeros comunales se pudo desarrollar y con el acompañamiento, aquí un agradecimiento grande a la Universidad del Norte, a la Corporación del Norte del Tolima por Educación, al ingeniero Giovanni, a su niña secretaria que muy amablemente nos acompañó y nos hizo posible poder cumplir con este Plan de Desarrollo Comunal desde la Aso Comunal Onda. Francia Elena, presidenta, este Plan de Desarrollo Comunal debe concordar porque Onda también tendrá su Plan de Desarrollo de Onda, los une dos mil veinticuatro, dos mil veintisiete. Hay temas transversales, explícanos esa parte dentro de los ejes principales de su Plan de Desarrollo Comunal que tengan concordancia con el Plan de Desarrollo de Onda. Sí, claro, Sandvita, lo que pretendemos es que nuestro Plan de Desarrollo Comunal sea incluido dentro de los ejes temáticos que van acompañando o que van a acompañar el Plan de Desarrollo Municipal. Uno de esos ejes, pues hoy, lógicamente, es el turismo. Onda se mueve económicamente a través del turismo, creo que es su mayor actividad. Y frente a esto, pues tenemos varios ítems de propuestas de programas y proyectos y uno de esos en el eje principal de seguridad alimentaria, pues le estamos apuntando al desarrollo de las huertas caseras. A través de las huertas caseras se puede hacer un sendero ecológico para que sea un paseo ecológico. Al turista europeo, al turista internacional, le gustan muchos estos paseos ecológicos, ver la naturaleza, disfrutar de la naturaleza y sobre todo de los alimentos en una comida saludable, sana, ¿cierto? Entonces, a través de las huertas caseras se puede desarrollar otro programa que son los abonos orgánicos y esto nos lleva también a reducir el alto índice de basuras que se producen en el municipio de Onda y que están siendo mal utilizadas. Entonces, si vemos de una sola propuesta pueden nacer hasta cinco proyectos productivos y todo eso genera la activación laboral de las comunidades en cada uno de los territorios, mueve la economía y eso quiere decir que se va a tener una calidad de vida mucho mejor en las familias de cada territorio de la Junta de Acción Comunal. Muy interesante y muy importante para el desarrollo de las comunidades y la inclusión social de las mismas, presidenta. Sí, claro que sí, Sandita, y esto es un sueño, es un sueño de esa visión que tenemos de lo que es la acción comunal. Cuando uno se enamora de la acción comunal lo que hace es soñar y soñar nos lleva a que tengamos una visión futurista de nuestra organización y frente a ese desarrollo futurístico de nuestra organización es que las juntas de acción comunal, o sea, que los organismos de acción comunal nos volvamos empresarios. ¿Y qué es un empresario? Pues ser emprendedores y que cada Junta de Acción Comunal maneje su propia empresa, generemos nuestros propios recursos y así le quitemos una carga al municipio de Onda que entendamos que tenemos que dejar a un lado esa totuma de estar pidiendo, que entendamos que tenemos que sentarnos a escribir para pensar el futuro de cada uno de nuestros territorios y pensándolo es cómo le vamos a mejorar la condición de vida a cada una de nuestras familias, a cada uno de nuestros afiliados, ¿cierto? En cada organismo comunal. Y frente a eso pues es que viene el desarrollo de esos planes de desarrollo comunal, de esos planes de acción, de esos planes estratégicos que en última nos dicen esta comunidad sí está organizada, esta comunidad sí está planificando, esta comunidad es la que tiene todos los requisitos y ahí es otro tema, Sandrita, el lleno de requisitos para que las voluntades políticas se puedan cumplir. El ingeniero Juan Enrique tiene claro el tema de cómo hacer el fortalecimiento, cómo se debe dar el fortalecimiento a los organismos de acción comunal y para ello necesita que todas las juntas de acción comunal de nuestro municipio y juntas de vivienda comunal estemos con ese lleno de documentación, porque no es que él quiera decir venga contrato con este que es mi amigo, no, las juntas de acción comunal tenemos que cumplirle con esos documentos para que se pueda tener ese sueño de realidad que es entrar a contratar convenios solidarios, contratación, adjudicación, un contrato o un comodato con los organismos de acción comunal, que es a partir de ese momento que se va a dar ese fortalecimiento y que creo que vamos a dar el gran cambio a lo que es la acción comunal de nuestro municipio. ¿Y cómo se están organizando al interior de las juntas de acción comunal para cumplir con los requisitos legales y poder contratar ustedes en cualquier momento con el municipio de Onda? Se está haciendo un paso a paso y ese primer paso a paso es que toda la junta de acción comunal a través de su representante legal pues tengan ese registro único tributario que es muy sencillo, se puede solicitar la cita a través de la página del internet en la dependencia de la Dorada Caldas que es la más cercana para nosotros llevar una fotocopia ampliada del 150% del representante legal de la organización comunal si es por primera vez llevar los estatutos y poder registrar y sacar el registro único tributario. El segundo paso pues estamos en ese tema, Sandrita, apoyando que cada junta de acción comunal tenga actualizados de acuerdo a la ley 2166 esos estatutos de cada junta de acción comunal en el momento tenemos 21 juntas ya con actualización estatutaria con resoluciones de reconocimiento de la aprobación de los estatutos emitidas por la gobernación del Tolima, Secretaría del Interior y a través de la dependencia de la participación ciudadana y la acción comunal. Es muy importante esto y ahí vamos en ese paso a paso. Obteniendo ya ese registro de actualización estatutaria nos vamos al registro único comunal y estamos también acompañando el proceso de la construcción de los planes de desarrollo comunal ya varias juntas en onda, creo que aproximadamente 12 juntas ya tienen los planes de desarrollo comunal aprobados. Tenemos que llenar otro requisito que es enviar las actas, la convocatoria, el acto y el listado de asistencia y el plan de desarrollo comunal para la gobernación del Tolima para que allí también nos den la aprobación, o sea, el reconocimiento de nuestro plan de desarrollo comunal. En ese paso a paso estamos, Sandra, esperamos que a finalizar este mes logremos el objetivo del 100%, ya no va a ser nada fácil, pero creo que son las voluntades, el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los líderes de la acción comunal en cada territorio. Presidenta, ¿hasta cuánto puede contratar con el lleno de requisitos una junta de acción comunal? ¿Hasta cuánto es el tope de contratación con una alcaldía? Con cualquier entidad, la menor cuantía. Sí, la menor cuantía y esa menor cuantía roja creo que es el 10% del presupuesto de ingresos propios aquí al municipio donde aproximadamente, la verdad que me escapa el dato exacto de la cifra del valor del presupuesto municipal de ingresos propios, pero es una buena cuantía y creo que eso nos va a dar la oportunidad de poder comenzar a tener una contabilidad establecida legalmente, pero también nos va a dar la oportunidad de que generemos y reduzcamos el alto índice de desempleo y podamos mover a las familias de nuestro territorio generándole una economía semanal o mensual como sea el tema desarrollado para poder mejorar esa calidad de vida de nuestras comunidades. Y Presidenta, hay que hacer esta pregunta porque yo sé que hay que capacitarse. Usted es una estudiante en este momento de una universidad internacional. Usted estudia en Europa, estudia Derecho, se va a hacer abogada. ¿Sí? La Universidad de Asturias, aquí estoy dando una primicia porque la gente no lo sabe pero usted está camino a ser abogada, está estudiando Derecho. Fraselena, la capacitación y la formación es importante. ¿Cómo se están formando los presidentes de Juntas de Acción Comunal o las Juntas de Acción Comunal en cuanto a elaboración de proyectos? A ver, Fabrita, ese es un tema bastante importante. Estamos esperando que el Ministerio del Interior emane una resolución, apruebe, perdón, una resolución para el programa Formación de Formadores. Ahí radica todo el tema de formación, de capacitación, de conocimiento, de educación. A través de esa resolución y a través del Ministerio de Educación con la intervención del Ministerio del Interior y Educación, esos dos ministerios van a emitir para que podamos lograr que se dicte la cátedra comunal desde la primaria. Porque es que al ser humano hay que formarlo desde niño, ¿cierto? Entonces, ya nosotros los adultos, pues muy difícil, vamos a poder cambiar nuestro comportamiento, nuestras actitudes y nuestro actuar frente a lo que un niño de cuatro o cinco años comience a conocer y desde ahí comenzar ese proceso de formación para que sean los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes los que sean el garante del futuro de la acción comunal en Colombia. Muy bueno. Es decir, yo le hice la pregunta en cuanto a proyectos, pero usted me la dejó más global y es incapacitación en general, ¿verdad? La respuesta. Sí, es una formación y esa formación pues tiene los temas transversales. Obviamente esa formación tiene la legislación comunal, tiene el tema de derechos humanos, tiene el tema del emprendimiento, porque si no somos emprendedores, usted ve el SENA, premia y le da garantías a los jóvenes emprendedores. Hay que tener jóvenes con iniciativas de esos proyectos del ámbito mundial y aquí tenemos gente capaz, gente idónea, gente que sueña, gente que tiene todo ese conocimiento y toda esa capacidad. Hay que saberlo, es explotar, explotar en el sentido de una sana palabra. Esa explotación es que cada uno conozca esas habilidades que tiene y las pueda salir y sacar a flote haciendo la productividad en nuestro país. Presidenta, esperamos que muchísimas comunales estén presentes, la acompañen a usted el próximo jueves 2 de mayo a las 7 y 30 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal, donde usted estará ahí, ya son la apertura ya de las sesiones ordinarias del Consejo Municipal del mes de mayo y usted estará presente allí en el Consejo Municipal. Esperamos que muchos comunales la acompañen. Sí, pues esa es la invitación, Sandrita, y espero que también nos apoye en esta invitación para que todos, los líderes y lideresas, ¿quiénes somos todos esos líderes comunales? Pues todos los habitantes de una Junta de Acción Comunal, de un territorio, perdón, de un barrio, estemos afiliados, registrados en ese libro de la Junta de Acción Comunal, somos la acción comunal de este municipio. Entonces, todos estamos cordialmente invitados para que participemos este 2 de mayo a las 7 y 30 de la mañana en el recinto del Consejo Municipal. Muchas gracias, Francia Elena Martínez Carrera, presidenta de ASO Comunal Onda. Muy amable por su tiempo. A usted, Sandrita. ¡Gracias!